Ok, creo que ahí me ven. Mi mamá fue al banco y como no había puesto suficiente para estacionarse, me tocó mismo estar con el carro. La verdad que creo que sí soy venezolana rajada porque, no sé, o manejo como una loca allá, definitivamente. Pero bueno, estoy aquí viendo cómo voy a hacer, a ver si llegó, porque de verdad que la vaina está heavy aquí. Y con eso, todo el mundo quiere ir al banco y no hay puesto. Voy a echar otra vueltita, a ver si es que está mi mamá. ¿Salió? No, no salió. ¡Salió! Ok, papito, ¿me vas a dar? ¡Huevonzón! Parece que te vas a ayudar. ¡Qué paisa! No, esta vaina está jodida. No sé si me ven allí. No creo porque la cámara está dando para allá. ¡Ay, Dios mío! ¡Pum! ¡La pequeña! ¡Hola, mi vida! ¡Ay, ay, Dios mío! Mirenla, mirenla, qué bella. ¡Qué linda, mi perrita! Más confesa, más de tu chila. ¿Qué quieres, abuela? Papá, tu vieja. ¡Papá, tu vieja! Yo también quiero ser minada. ¡Vaya comiendo la mesa! ¿La mesa para qué? Para tu cena. ¿Ya es hora de comer? Si nosotros acabamos de comer, abuela. Tomarás tú sola. ¡Vente, vente! ¡Vente, mamita! ¡Vente! ¡Estrella, vente! ¡Ya! ¡Adentro! ¡Ah, está comiendo su comida! ¡Ah! Todos los regalos que tenemos. Son en total... Cinco. Bueno, soy con este que me dio Kateri. Este que está aquí. Bueno, ya es hora de dormir y... ¡Oh! Me está picando esto. Y se me cayó una uña y otra de la otra mano. Y tengo que pegármelas. Estoy viendo televisión. Siento que la televisión aquí en Venezuela tiene muchas cosas interesantes. Por ejemplo, este programa se llama Hermana Gitanas. Nunca la había visto allá. Está genial. ¡Oh, my goodness! Y bueno, nos despedimos de este vlog. Estuvo súper cortico, pero bueno. Hacerse lo que puede. ¡Un beso!